Un padre de familia de 32 años fue acuchillado en el distrito de Chorrillos el último domingo luego de sostener una discusión y tras regresar de visitar a su madre. Estos hechos ocurrieron específicamente en el asentamiento humano San Genaro y la mañana de este martes sus familiares y amigos han cargado su féretro por las diversas calles de esta localidad e incluso le han traído para que pueda despedirse de esta canchita deportiva. Hasta donde él llegaba con sus amigos a practicar fútbol. Mi hermano es Luis Alberto Soto Reyes, ha habido pelea de golpes y en eso se ha metido de venganza Negrete. Negrete lo ha acuchillado. ¿El nombre de la persona que es apodada como Negrete? ¿Lo habría acuchillado? Luis Negrete, Luis Enrique Negrete, no tengo bien su apellido acá, lo tengo y por favor, quiero justicia del Poder Judicial, la Fiscalía no lo suelte porque ahorita ya lo tienen detenido y no quiero que lo dejen en libertad, por favor. Eso es lo que yo pido. ¿Qué circunstancias? A las 10 de la mañana mi hermano fue a visitar a mi mamá. En el transcurso que ha bajado le ha atacado el chico, el chamaco, que también quiero que lo detengan porque está desaparecido y por culpa de él el otro chico, su amigo, lo ha acuchillado a mi hermano inocentemente porque él no tiene ningún vínculo con él y ese tipo tiene antecedentes policiales, yo quiero que lo detengan y quiero también para mi seguridad de mi familia que no nos llegue a atacar porque dice que cobra venganza ese tipo. Y mi madre ahorita es diabética, está delicada de salud, así estamos asumiendo este cargo de la de fallecimiento de mi hermano, eso es lo que yo quiero, la Fiscalía que no lo suelte y al Poder Judicial que siga con el juicio, que no lo liberen, por favor. Está detenido en la DINICRI de España. ¿Y España tiene el caso? Tienen el caso el DINICRI de España, por favor.